Cinco policías federales, ministeriales, fueron detenidos por sus propios compañeros. Increíble, esto en las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal, aquí en Las Lomas, en la Ciudad de México, en Lomas de Sotelo, más bien cerca de la Defensa Nacional. Se les acusa de secuestro agravado. Los detuvieron tras una denuncia que se habría hecho en enero en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Se supone que estos elementos de la Fiscalía General de la República habrían ingresado a una casa sin llevar ningún orden de cateo o aprehensión. Ahí se llevaron a una persona a la que le habrían robado las pertenencias. Y bueno, los detuvieron los propios policías. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.